¿Qué es la industria 4.0? Recientemente sorprende la cantidad de noticias que empiezan a aparecer en los medios de comunicación en torno a la industria 4.0, también conocida como industria inteligente o cuarta revolución industrial. Este concepto, que aparece en Alemania, hace referencia a la integración como nunca antes de procesos de automatización y de intercambio de datos a gran escala para conseguir sistemas de producción inteligentes que incorporen características de flexibilidad, de adaptabilidad o adaptación a la demanda en tiempo real, de virtualización, de colaboración entre robots y personas y de colaboración máquina-máquina. Aquí, en Andalucía, hay buenos ejemplos de industrias que han apostado por esta revolución. No hace poco, por ejemplo, estuvimos en la factoría de Heineken, aquí en Sevilla, y es impresionante ver cómo los robots colaboran con los trabajadores en los procesos de producción, con máquinas que son capaces de detenerse cuando detectan la más mínima posibilidad de colisión, o con robots que son capaces de colaborar entre ellos para llevar a cabo ciertas tareas. En una reciente entrevista en El Economista, Pascual de Dios Pleite, que es el director de factoría digital de Siemen, subrayaba la necesidad y la importancia de que los nuevos ingenieros jóvenes que se forman incorporen en su currículum las capacidades o los temas relacionados con la digitalización de la industria. En ese sentido, desde la Universidad de Loyola, Andalucía, venimos trabajando en este aspecto desde distintos ámbitos, con el diseño, por ejemplo, de nuevos grados como Ingeniería Informática y Tecnologías Virtuales, o con la incorporación en otras asignaturas ya implantadas de estos temas de industria inteligente. Por ejemplo, en este curso académico y en la asignatura de Tecnologías de Fabricación, que se imparte en Ingeniería Electromecánica y en Ingeniería de Organización Industrial, nuestros alumnos desarrollaron un excelente seminario acerca del tema de Industria 4.0. Por otro lado, en investigación, el Departamento de Métodos Cuantitativos es muy activo en líneas de investigación que tienen que ver con ciencia de los datos, que es una disciplina imprescindible para esta revolución industrial, y desde el Departamento de Ingeniería impulsamos el año pasado un proyecto que fue finalmente financiado por el Plan Estatal de Investigación acerca de sistemas ciberfísicos, que es otra de las tecnologías que están en el núcleo de la industria 4.0. Gracias por ver el video.